Música ¿Cómo se llama? ¿Paulyna? ¿Paulyna cómo estás? Música Paulina, mira Él es mi Mira, este es un Yo no sé si me la tiraron Como para golpearme O como para Un cariño Pero ese es un saco Que cayó ahí Él es Jamali Mi amigo Paulina ¿Para vos va esto? ¡Signora! Gracias por ver el video.